El día domingo a las 2 y cuarto de la madrugada, ya avanzada la noche, se tomó conocimiento de un presunto robo calificado que tuvo lugar en una estación de servicio de esta comarca petrolera ubicada en calles Primeros Pobladores, Yrigoyen, de aquí de Putraico. De inmediato concurrieron varios móviles policiales al lugar. Allí se entrevistaron con uno de los empleados, quien manifestó que momentos antes un masculino, mediante la intimidación con un arma de fuego, lo reduce y lo traslada hacia el interior del shop. Allí ingresan dos masculinos más, quienes le colocan precinto en sus manos y lo dejan en el baño. De esta misma manera, reducen a otro empleado al lugar, sustraen aproximadamente 800 pesos de la caja registradora y luego, previo a dañar una ventana de una de las oficinas y el buzón de recaudaciones, sustraen una suma de dinero importante, aproximadamente 700 mil pesos en efectivo y se retiran del lugar. Casi al mismo tiempo que se trabajaba en el lugar del hecho, se toma intervención en un problema familiar allí en calle Groselleros del barrio 25 de Mayo, de esta ciudad, donde un sujeto mayor de edad nos hacía saber de que su hermano lo había amenazado con un arma de fuego en presencia de otros cuatro masculinos. Dos de ellos se retiran a pie y otros dos lo hacen en un Chevrolet Corsa de color gris de tres puertas. Lo que llama la atención de los investigadores es que una de estas personas tenía una herida cortante y sangrante en una de sus manos, en virtud de que en la estación de servicio se encontraron manchas hemáticas. Bueno, allí el personal policial procede a la demora del masculino de su secuestro en un arma de fuego tipo pistola de color cromada de similares características a las descriptas por la víctima de la estación de servicio y se comienza con una amplia investigación que tuvo resultados altamente positivos para la causa, ya que el domingo en horas de la tarde se allanaron varias viviendas aquí en esta comarca petrolera, logrando la detención de tres masculinos más, bueno, algunos gramos de marihuana, prendas de vestir, precintos que fueron muy similares a los utilizados en el lugar del hecho y una suma total que rondaba los 180 mil pesos en efectivo de estos sendos allanamientos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!